La líder del partido francés Frente Nacional, Marine Le Pen, afirmó que al negarse a suministrar los buques Mistral a Rusia, Francia está perjudicando a su propia industria de construcción naval. Según Le Pen, el mar debe ser considerado no como un obstáculo, sino como, un puente para el crecimiento económico, un canal de comunicación y una fuente de puestos de trabajo. La política señaló que Francia debería desarrollar su industria de construcción naval, pero el país galo, al contrario, se perjudica a sí mismo al negarse a cumplir el contrato sobre el suministro de los Mistral a Moscú. En el campo de la construcción naval, nos estamos disparando en el pie, pisoteando tales contratos como el de los Mistral rusos, destacó Le Pen en su cuenta de Twitter. El contrato entre Rusia y Francia para la entrega de dos buques de asalto anfibios clase Mistral fue firmado en el 2011. Sin embargo, la entrega no llegó a producirse, ya que Francia argumenta la imposibilidad de cumplir con el contrato debido a la actual situación política, concretamente a la crisis de Ucrania.